hola hola que tal amigos muy buenos días pues acá les saluda nuevamente chapín plus ustedes saben verdad de que nosotros tenemos nuestro canal de youtube verdad entonces acá nuevamente los saludamos amigos y amigas donde quiera que se encuentren reciban un cordial saludo todos ustedes quizás se encuentran en el trabajo o no sé dónde se encuentran verdad así de que pues acá les mando yo un saludo a todos ustedes nuestros amigos de nuestro canal verdad así es de que nosotros venimos a hacer otro vídeo más acá con la hermana domina oral pues donde ya habíamos grabado una vez acá con ella ya habíamos visitado pero acá nos encontramos nuevamente con ella ahora ella se encuentra sola pues le cuesta cómo ganar un plato de comida como como ganar algo para comer verdad o para la casita entonces es algo triste la situación en la que está ella pero primeramente dios nosotros vamos a estar visitándola siempre acá donde ella se encuentra pues chapín plus siempre ha estado visitando a las familias más necesitadas que se encuentran acá en guatemala verdad por eso que nosotros en este día de hoy decidimos de venir a compartir otro momento más de acá con ella pues acá le traemos otras cositas más verdad para que les sirven a ella pues bien sabemos de que ella está sola entonces ese que le puede servir en algo y en algo lo podemos ayudar verdad no es decir de que amigos y acompañarnos para ver este otro nuevo vídeo verdad que vamos a hacer porque esto va para todos ustedes también para que ustedes lo vean para que ustedes se den cuenta de cómo se encuentran las familias acá en guatemala así es de que amigos entonces ese acá es donde nos encontramos acá nuevamente verdad es acá donde ella vive por eso que nosotros seguimos venir acá con ella a compartir unos minutos de nuestro tiempo verdad quizá no es tanto pero por lo menos venimos acá con ella a visitar esta es su pequeña cocina así es de que entonces así es de que estamos acá en palibats y hoy abajo este es el hermoso lugar verdad bueno ya que estamos acá con ella vamos a entregarle su regalito verdad entonces amigos pues ya estamos acá entonces ya ustedes se dan cuenta también de que ella es la hermana con la que venimos en este día de hoy a visitar la verdad y pues hoy le trajimos una mesita verdad una pequeña mesa que pues yo me estaba dando cuenta de que ella no tiene una mesita donde comer entonces por eso que hoy le traje una mesita verdad es una pequeña porque ella se encuentra sola con su hijo quizá por las tardes puedan cenar los dos juntos en esta pequeña mesa y pues es más le sirve a ella porque ella siempre está acá en la casa donde ella desayuna almuerda y cena entonces es esta mesita que le trajimos también con un poco de cositas para consumir verdad en la cocina entonces ustedes se darán cuenta ahorita también de que este es el pequeño regalo de que hoy le trajimos así como les estaba comentando que no es un gran regalo que le estamos dando pero este regalo sale de nuestro corazón con mucha alegría y cariño para para ella verdad ya sabemos de que ella se encuentra sola entonces por eso que decidimos de siempre venir siempre acá con ella entonces le dejo el tiempo el tiempo a ella también quizás tiene algunas palabras para nuestro canal para todos ustedes amigos también entonces le dejo el tiempo a ella quizás ella se sintió feliz en este momento de recibir este regalo entonces le dejo el tiempo a ella matthiós te ve pues ya se ya han regal matthiós te ve te ve te tian que ni panayú es que él no te es que en que está pues para com ya o con waj para com matthiós Este día de hoy, acá venimos a compartir unos minutos de tiempo, ¿verdad? Y pues, venimos a dejar un pequeño regalo a nuestra hermana, ¿verdad? Y pues, bien sabemos de que esto viene de Chapin Plus. Él es el que anda ayudando siempre a nuestra gente. Esperemos que no sea la última vez. Esperemos en Dios de que podemos ayudarlo siempre. Acá, a la hermanita, ¿verdad? La verdad, qué triste es saber cómo se encuentra. Nuestra hermana Dominga. Sola acá en la casa. No tiene... No tiene nada. Tiene este pequeño hogar. Pero lamentablemente no es de ella este pequeño terreno donde ella se encuentra. Nomás acá le dieron posada para poder estar, para poder vivir acá un tiempo. Pues, qué triste es saber la realidad de ella, ¿verdad? Lo que ella nos cuenta. Muchos de nosotros podemos vivir tranquilos. Tenemos casa. Tenemos terreno. Quizá... Tenemos negocios. A veces nosotros nos olvidamos de Dios también, ¿verdad? Por las cosas que tenemos. Pero nunca pensamos de que todo es gracias a Dios por las cosas que nos da en la vida. Porque mucha gente vive en tristes situaciones, sin casa, sin nada que comer, sin familia. Pues, tener familia es una de las cosas también en la vida que nos hace sentir bien, nos hace sentir feliz. Nos hacen pasar buenos momentos, pero imagínense. Esta señora no tiene familia. Pues, es lamentable ver esta situación. Así es de que amigos. Esperemos en Dios de que... Podemos venir acá con ella. Otra... En otra ocasión. Y pues... Nosotros acá vamos a... Sinalizar este video. Espero que... Les haya gustado nuestro trabajo. En nuestro canal de YouTube. Como Chapin Plus. Así es de que amigos. Que tengan ustedes... Un buen día, ¿verdad? Y pues... Donde quiera que se encuentren. Que Dios los bendiga siempre. Que Dios los cuide. Amigos y amigas. Nuestros suscriptores de... Este canal de YouTube. Así es de que vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir luchando siempre acá. En nuestro país. Y pues nos veremos en un próximo video. Con otra familia más. Así es de que... Bendiciones amigos y amigas. Y nos veremos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!